Muy bien, gracias a Dios. Si hay novedades, sí, toda nuestra vida es una eterna novedad. Todos los días cuando nos levantamos encontramos cosas nuevas que nos alientan a seguir luchando y tratando de salir adelante. Estamos ya casi a fin del mes de octubre, mes de las misiones, mes del rosario y mes de la familia. Y aparece justamente en este finalizar de este mes los festejos patronales, la conmemoración de los fieles difuntos y el Día de Todos los Santos, que ya es la semana que viene y de la cual vamos a hablar más la semana que viene, pero ya para que la gente se vaya preparando. Este fin de semana sí va a haber variaciones con respecto a los horarios de misa. El día sábado solamente va a haber misa en la parroquia a las 19 y 30. Y en Gessler a las 18 y 15. No va a haber misa en San Carlos Norte el día sábado. El día domingo va a haber misa 8 y 30 parroquia. Y, a ver, me fico bien, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 San Carlos Norte. No va a haber misa en Plaza Matilde, 18 y 30 parroquia y 20 horas parroquia. De cualquier forma lo pueden ver en el boletín digital, que ahí están todos los horarios corregidos y, o bien, en la página de Facebook de la parroquia, que también ahí están todos los horarios. Con respecto al día martes, el día martes es el día del aniversario o cumpleaños del aniversario de la elección canónica de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte. Por lo tanto, la misa en honor a la parroquia va a ser a las 20 horas. Están todos invitados. Y después, una pequeña cena a la canasta. Pero, como siempre, por favor, las canastas llenas con algo de comida. Es decir, la gente lleva la comida y la bebida, después nos reunimos en el salón parroquial, las personas que deseen participar. La misa a las 20 horas e, inmediatamente después, la cena a la canasta. El día viernes, como para que lo tengan en cuenta, el viernes es la solemnidad de todos los santos. Es la jornada de santificación de, justamente, de los santos, por los cuales nosotros pedimos. Y la jornada de santificación de los argentinos, que también es importante descubrir el valor de la santidad y luchar por eso y crecer para ser cada día más santos. Cuando ustedes le preguntan a la gente, ¿ustedes son santos? Y hacen una pequeña sonrisita y algunos con un poco de temor dicen que sí. Tendrían que decirlo, pues, por supuesto que somos santos, pero podemos seguir creciendo en santidad. Bien, y se va a hacer como todos los años esta jornada, donde todos los niños de la catequesis y los niños que se quieran sumar van a salir vestiditos de santos a pedir golosinas por toda la ciudad. Se dividió en los ocho sectores, van a salir de un lugar, donde ustedes vean los niños, van a golpearles casa por casa, se les va a entregar una estampita, y de esa forma se van a recolectar caramelos para destinarlos a las barriadas más pobres de la diócesis de Santa Fe de la Veracruz. Es decir, de acá el año pasado salieron dos canastos, esos canastos grandotes donde pone la gente la ropa, los dos canastos repletos, gracias a Dios, de caramelos, agradezco la generosidad de la gente, y muchas barriadas pobres que no tienen ni siquiera a veces azúcar para la leche, tuvieron sus caramelos gracias a la generosidad del San Carlino. Sigo apostando a la generosidad del San Carlino, muchos de acá, muchos chicos de acá tienen, pero hay muchos que en otros lugares no tienen nada. Y por eso lo más bello es disfrutar de una sonrisa de un niño recibiendo su caramelita. Por eso les agradezco a todos. Y después los niños salen a las 18 horas, 19 y 30, o a la hora que lleguen a la parroquia, 19 y 15, 19 y 30, va a ser la Santa Misa, y después nos enganchamos con los festejos lúdicos, si se podríamos llamar, de patronales, que ya empieza, ya acuérdense, viernes y sábado por la noche, San Carlos canta con dulzura. Entonces nos enganchamos ya con todo el festival que se realiza tanto el viernes como el sábado por la noche. Sábado por la noche, recuerden que, sábado 2, recuerden que no va a haber misa en el cementerio este año, la misa va a ser aquí en la parroquia a las 19 y 30 horas. Pero eso lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene. Muy bien, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los protege, los tenga sanitos y buenos.